como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mayor que espero que me acomode luis soñé que lo tengo movido donde vas perfecto que tienes que hacer trámites estamos atrasados estamos pagando casi un 3% mensual vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patrón vamos a ir con un pedido de judith muñoz la canción se llama abejas en la miel y la manda julius popper all right hemos tenido ya varias reacciones a julius popper ya lo conocemos a ver ustedes me van retando loco es así esa y vamos a hacernos de todos guitarrita a la derecha saxo a la izquierda que elegante que es esta banda cuando entra el cantante buena combinación de violas eh que loco fue cuando te vi fue de otra vida y como en el pasado eres única que buena que está con una base funky tremenda en las guitarras pero fíjense que bien compensadas que están el sonido muy bien buscado muy bien producido y con esta voz de este flaco buenísimo me hace acordar mucho a un cantante internacional que ustedes aman eh no lo voy a nombrar porque bueno eh feindon moore cantante eh ustedes lo aman sé que él ama su país también este tipo tiene muchísimas cosas de este flaco muchísimas muchísimas sobre todo en graves me hace acordar muchísimas cositas herramientas que utilizo que rico fue lo que sentí que rico fue lo que sentí ahora te sueño casi en todos lados eres única quisiera volver estar ahí que elegante mirándonos la cara es un flaco que no necesita nada fíjense que no tiene un toquecito de reverb la voz nada más natural puro rota totalmente cantando digamos haciendo estiramientos y logra la rotura y la mantiene súper natural la voz un espectáculo este flaco un espectáculo un espectáculo un gran banda esta gran banda esta gran banda digamos creo que merece un poco más de visualizaciones de estar más cerca es una banda que yo creo que los directos debe ir mucha gente casi estoy seguro una banda que si suena igual que está grabado es una locura no sé si tuvimos alguna vez un directo creo que sí います rozándonos la piel toque de trompeta rozándonos la piel muy elegante y los que no crean en el amor Wuh contigo es un delicado eres única a la tachana dos guitarritas Mira lo que me tocó Amiga, me saqué el cartón premiado Eres única Amiga, me saqué el cartón Póngame después, ¿qué quiere decir que me saqué el cartón? Que tuve suerte, ¿no? Eso es lo que yo saco Amiga, me saqué el cartón premiado Eres única Quisiera volver a estar ahí Bien, casi los estiramientos Me gusta porque este cantante no necesita armonizar Tremendo crack Porque hace los estiramientos Generalmente necesitas, cuando haces el estiramiento quedas súper, digamos, expuesto Y mucha gente utiliza las armonizaciones como una herramienta para cubrirte un poco y hacerlo también un poco más melódico Y este no necesita nada, es impresionante y rotita la voz La trompeta es un espectáculo, como quiera El bajo muy de atrás apoyando con muchos graves Hermoso sonido de viola Me juzgaría, me juzgaría a decir que es de caja Una 3.35 Gibson ¿Eh? ¿O no? ¿Eh? Dígame la verdad, eh Muy yacero el puteo El batero juega en ride ahora Ante el hi-hat hermoso Hay un Rhodes tirado a la derecha Mirándonos de cara Para una tardecita que estás solo así todos a caminar Mirándonos de pie Eh, ¿qué haces? Yo me compadro, ¿eh? Escuchando Julio Spock ¿Qué haces? Mirándonos de pie No, pero te acordás que me tenías que traerla La chapa Porque tenemos que hacer la chapa Mi pelagista el fortete Que no sirve para nada Ya me dejodea Julio Spock All right Bonísimo Fade out Bando honesta, ¿eh? Muy bien grabado No sé si este disco Belabú Digamos, tiene esta tonalidad completa Pero estos olores a funk Hermoso Las guitarritas súper peladitas Un espectáculo de banda Gracias, gente Arrivederci